Hola, ¿cómo están? Quisiera en primer lugar entregarles un saludo a todos nuestros vecinos y vecinas de la comuna. Como ustedes recuerdan, hace algunos días sufrimos el lamentable incendio de nuestra Casa de la Cultura, donde lo más dañado fue la Biblioteca Municipal. Pero ya estamos haciendo el esfuerzo de salir adelante y hemos tomado distintos caminos de acción para en el mediano y al corto plazo, por supuesto, tener nuevamente restablecido este lugar patrimonial de todos los habitantes de la comuna. Es por eso que quiero invitarte a una reunión el próximo jueves 1 de junio a las 18 horas en la Sala de Sesiones del Municipio. Tú que eres constructor del desarrollo y el futuro nuestro, dirigente social, vecino o vecina, participa con nosotros y juntos encontremos la mejor solución para gozar nuevamente de un espacio que cobija nuestras mejores ideas. Te agradezco desde ya. Un abrazo enorme. Nos vemos el jueves 1 de junio a las 18 horas en la Sala de Sesiones del Municipio de Toltén. ¡Gracias!